Es la puesta del sol, ya del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán. De alfombra están, están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó, uno más, uno más. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, certeros, casados, amantes, andantes y alguno que borró. Dos, tres, una pista. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Para las uvas hay algunos huevos Para los que ya no están hecha de bosque en menos Y a veces parilamos los que estamos vivos En el año que te cumplimos Dos, tres, cuatro y diez alcalés Que la quita es la luna y la sexta es la voz La cinco, tres, tres, tres Y decimos adiós Y decimos adiós Yo en el baño que viene a ver si en Cristo No puedo ser dos Y decimos adiós